Soy Pablo Brasil, para contarles el segmento de Corumba, Campo Grande. El segmento de Corumba, Corumba, que es la ciudad que está en la frontera de Brasil con Bolivia. A Campo Grande, que es la capital de Mato Grosso do Sol, más o menos el camino tenía 600, perdón, 489 kilómetros, 490 kilómetros. Nos hemos demorado aproximadamente unas 6 horas en llegar, aproximadamente. Un tramo que lo hicimos medianamente rápido, el camino precioso, creo que es lo más verde que he visto en este segmento, porque ya Sao Pablo ya es más ciudad, unos paisajes preciosos, nos hemos cruzado con todo tipo de aves, la carretera está muy buena, algunos desniveles en la carretera, que si estás en auto debe ser imperceptible, pero en moto sí hay que tener un poco de cuidado. Podrías ir a buen ritmo, a pesar de que toda la carretera está llena de radares, parece que cuando eres extranjero y tienes placa extranjera, no te molesta mucho. Bueno, esto lo aprendí con un personaje que conocimos en el camino, que se llama Mateo, ya lo van a ver en los videos. Mateo es un suizo que tiene 3 años subido encima de su moto, viviendo, viajando, solo, en su moto, en su GS 1200. Nos conocimos en el camino, como buenos moteros, como si nos conociéramos de toda la vida, y tenía un millón de historias que contar. Yo hasta ese segmento ya me sentía el más aventurero de América, por lo menos. Pero ya cuando te topas con gente como Mateo, con 3 años encima de la moto, y con tantas historias que contar, ya tú dices, bueno, somos uno más. Ya lo van a ver, nos contó muchísimas historias, muy simpático Mateo, nos ha dejado su blog para ver sus fotos, nos ha tomado fotos también y seguro que vamos a participar en su blog. Le hemos dado autorización para que nos saquen su blog. Y eso contarles el tramo bonito. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.